Escuchad, son preciosas, ¿no? Hay tanto colorido en sus sonidos, tantos humores cambiantes porque, ¿sabéis? Ellas no tañen por sí mismas. ¿Ah, no? No, vomito. Allá arriba, allá en el sombrío campanario, vive el misterioso campanero. ¿Quién es esa criatura? ¿Quién? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Cómo? ¡Chitón! Clopi nos lo contará. Es una historia que habla de un hombre y de un monstruo.